Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y aquí estoy de nuevo con el LG G3 modelo internacional de 855 y como os he prometido en el vídeo de instalación en el que he mostrado la ROM Xenon HD una ROM AOS Android 5.1.1 os voy a enseñar a instalar, habilitar el QuickCircle en ROM AOS un QuickCircle especial ya que como veis es totalmente diferente al que desarrolla LG pero que es muy funcional para este tipo de ROMs y no perder la funcionalidad del QuickCircle donde tenemos notificaciones o posibilidad de hacer una llamada como veis tenemos aquí un cajón de aplicaciones, tenemos linterna, tenemos incluso un dialer para poder hacer una llamada directa por ejemplo simplemente marcando vamos a hacer una llamada igual que haríamos con el QuickCircle original sin necesidad de levantar la tapa del dispositivo bien voy a levantar la tapa del dispositivo y os voy a decir simplemente como se instala para instalarlo me voy a ir primero a enseñaros los archivos que vais a necesitar que los tengo en la carpeta download y vais a necesitar la aplicación QCBIEB 1.2.4 APK y la aplicación Disable Lid Control Slip esta aplicación es la que vamos a instalar por Sposed Installer que es un módulo de installer que nos va a habilitar que cuando cerremos la tapa de nuestro terminal Android de nuestro LG G3 pues se active el QuickCircle una vez descargadas esas dos APK como siempre pues nos vamos a ir al instalador Disposed, Sposed Installer y en los módulos vamos a habilitar el módulo Disable Lid Control Slip como veis aquí yo ya lo tengo tildado una vez tildado simplemente nos vamos a ir a la opción Framework y vamos a hacer un reinicio suave cuando se reinicie ya vamos a tener el módulo habilitado el módulo que se llama Disable Lid Control Slip lo dicho, todos los archivos necesarios los vais a encontrar clicando en la descripción del vídeo o la idea de información que sale aquí arriba que os va a llevar a Sposed Escrito Android 6 donde vais a tener los eslaces directos para todo lo que necesitáis bien, pues una vez reiniciado vais a ver como aquí nos salen aplicaciones como Quick Apps, Quick Torch, etc. desde donde lo vamos a controlar todo es desde la aplicación QCBIEB que es esta de aquí, donde tenemos este estilo de reloj para seleccionar como veis que está aquí un tema activo o este otro que podemos customizar dándole aquí vamos a customizar el tema con todos los parámetros por ejemplo vamos a poder poner un fondo de pantalla a mí me gusta más este, simplemente con este vamos a tener habilitado el Quick Circle que yo os he enseñado al principio del vídeo y desde los settings tenemos que habilitar para que todo funcione como es debido el servicio de notificaciones, acceso ROT y Enable DT2W tenemos que habilitar todo esto de Enable DT2W es experimental y yo os recomiendo que si queréis probarlo lo habilitéis pero yo ni siquiera lo he probado ya que me está yendo fenomenalmente después tenemos la opción de Launcher donde podemos señalar las aplicaciones que queremos que nos aparezcan en el Launcher ese que os he enseñado al principio que hacemos desplazando hacia abajo y como veis tenemos seleccionada también la aplicación Auto Unlock y autorizaciones automáticas ya os digo que es una aplicación muy buena y que nos va a devolver en ROMs AOS nos va a devolver la funcionalidad que incluso hace el propio efecto cuando cerramos la pantalla, a ver si lo podéis ver el propio efecto es así redondel pues lo hace muy bien lo dicho, para instalarlo simplemente tener el instalador exposed y descargarse la aplicación QCBIF124 y Disable Lead Control Sleep esto es una aplicación normal y esta última es un módulo que tenemos que habilitar desde nuestra aplicación Exposed Framework desde módulos habilitamos Disable Lead Control Sleep desde Framework reiniciamos suave y una vez reiniciado ya al cerrar la pantallita de nuestro LG G3 vais a disponer de la funcional Quick Circle de la funda inteligente en ROMs AOS basada en CyanogenMod 12.1